. You're using your own creativity, your own art, because every single cake, or anything that you do, you use it, it's art. Me encanta darle clase a los niños porque ellos son súper creativos, súper elocuentes, ponen su propia personalidad en lo que están haciendo. Nosotros debemos enseñar a nuestros niños a que creen un oficio aparte de estudiar. Siempre estudia, estudia una carrera que te guste, pero también crea un oficio. Y debemos inculcarle a nuestros niños la creatividad. Estoy agradecida que mi mamá me llevó a esta clase porque fue mi mamá quien me dijo, hey, vamos a ir a esta clase. Y yo dije, no sé sobre esto, estoy nerviosa. ¿Qué si no lo voy a conseguir? ¿Qué si solo voy a ir a esa clase y no lo haré? Pero lo hice. Estoy muy orgullosa de mí que me empujé a hacerlo. Yo totalmente recomiendo esta clase básicamente para todos, mujeres, jóvenes, jóvenes, niños. Compartir y vivir esa experiencia, sobre todo con los niños, es demasiado gratificante.